Un padre tenía 25 años cuando nació su hijo. La media geométrica de las edades de ambos supera en 10 al número de años del hijo. Hallar las edades actuales de ambos. A ver, acá voy a colocar las edades actuales. A ver, primero, el hijo, ¿cuántos años tiene? No se sabe, que sea X. ¿El padre cuántos años tendrá? Dice que tenía 25 cuando nació, o sea, le lleva por 25 años. Entonces, si el hijo tiene X, el padre va a tener X más 25. Ahora, esto es en el presente. La media geométrica representa la raíz cuadrada de esta multiplicación. X por esto. Listo, esto es la media geométrica. Supera en 10, o sea, esto le gana en 10 a alguien, y para que no le gane, para que sea igual, le restamos el 10. ¿A quién era? Al número de años del hijo, que es X. Listo. Para desarrollar esto, primero tenemos que despejar el que tiene la raíz cuadrada. O sea, al otro lo vamos a mandar al otro lado. como está con menos como se traslado pasa cambiando de signo ahora por acá aquí adentro aprovechamos y multiplicamos para que no haya paréntesis x por x x a la 2 más x por 25 25 x siempre que haya raíz cuadrada elevas a la 2 a ambos lados y acá no olvides colocar paréntesis porque es a todo elevamos a la 2 porque el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada que quedaría a este lado quedaría x elevado a la 2 más 25 x más bueno igual más bien verdad igual acá hay dos términos con paréntesis elevado a la 2 fórmula del binomio de newton es así el primero elevado a la 2 más multiplicas estos x por 10 es 10x y ahora siempre a eso por 2 sería 20x ahora a este último a la 2 10 elevado a la 2 o sea 10 multiplicado dos veces 10 por 10 100 ya está vemos que a ambos lados del igual hay un x elevado a la 2 cuando son exactamente iguales se pueden eliminar siempre que estén así en lados opuestos tiene que ser exactamente iguales que es lo que quedó a este lado quedó 25 x este más 20 x va a pasar para este lado cambiando de signo así y por acá 100 ya está así a un lado x y al otro los que no tienen x ahora 25 menos 20 es 5 5 está multiplicando entonces va a pasar para el otro lado dividiendo 100 entre 5 es 20 x es edad así que esto es 20 pero 20 años la pregunta hallar las edades actuales entonces el hijo tiene como vemos acá x y x ha salido 20 el padre x más 25 o sea 20 más 25 45 respuestas 2 2 2 2 2 2 3 3